Este fin de semana se realizó una jornada de voluntariado por parte del personal del área de salud de Pérez Celedón, que lograron colocar un total de 420 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Este importante trabajo se realizó en los eváis de San Andrés, Rivas, Cajón, San Pedro y San Rafael de Platanares.